Bueno, para mis seguidores y seguidoras, ahora quiero presentarles este gran tema de diciembre de Navidad, titulado El Realito de Navidad. Este tema figura en la gran discografía de Guillermo Buitrago y sus muchachos. Pero de pronto muchos no lo saben, este tema no lo interpreta Guillermo Buitrago, porque ya que cuando el tema fue grabado, Guillermo Buitrago hacía como uno o dos años que había muerto, murió el 19 de abril de 1949 y el tema fue grabado como en 1950 por el gran cantante Julio César San Juan, alias Buitrago, el gran émulo de Guillermo Buitrago. Entonces hay gente que no sabe, confunden a Buitrago con Guillermo Buitrago y no, son dos personas muy diferentes. Guillermo Buitrago, como les digo, murió en 1949, 19 de abril, y Julio César San Juan Buitrago, él murió hace aproximadamente dos, tres años. Entonces, este tema El Regalito de Navidad fue grabado por él, junto con tres temas más, Palomita Mensajera, Yo no monto en avión, y Rosa Valencia. Todos esos tres temas últimos son de su autoría, el tema El Regalito de Navidad que les quiero presentar a la red de autoría del maestro Rafael Escalona. Entonces les dejo a consideración este gran tema, espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¡Oye, Morena! Me ofreciste un regalito para el día de Navidad, me ofreciste un regalito para el día de Navidad, Pero yo quiero un nenito que diga papá y mamá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Si me das el aguinaldo, yo quiero un nen no más, si me das el aguinaldo, yo quiero un nen no más, que diga papá y mamá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar, Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar, Un nenito bien rosado, que diga papá y mamá, que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar, que abra los ojos y pestañe y que lo vuelva a cerrar. Que diga papá, que diga mamá, que diga papá, que diga mamá.